Noticiero Ciudadano Presidente de la República anunció la conformación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción. Ministro de Finanzas se refirió al panorama político del país y cuáles son sus funciones en esta nueva etapa. Gabinete Ministerial comienza a definir sus planes de acción en el nuevo gobierno. Y en lo internacional, Merkel advierte que Europa no podrá contar con sus aliados tradicionales. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva mañana. Empezamos con la información. El jefe de Estado Lenín Moreno anunció la conformación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción, integrados por miembros de la sociedad civil y del gobierno. La mañana de este lunes 29 de mayo, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la creación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción. Yo había manifestado que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción, que vamos a iniciar inmediatamente la conformación de un frente de lucha de transparencia y lucha contra la corrupción. El jefe de Estado indicó que dicho frente estará integrado por miembros de la sociedad civil y del gobierno. Las personas que integrarán este frente, que recibirá las denuncias de corrupción que tenga la ciudadanía y que las procesará y las entregará a las funciones de control del Estado. Las personas invitadas por el jefe de Estado para que formen parte de esta iniciativa son El jurista y profesor universitario, Javier Zabalaegas. Fabián Corral, jurista y escritor, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Pablo Dávila, expresidente de la Cámara de Industrias de Pichincha. Larisa Marangoni, escultora, exvicedirectora de Aprofe, exdirectora cultural en Guayaquil del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Rosana Alvarado, ministra de Justicia. María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores. Tatiana Hidrobo, historiadora y catedrática, exasambleísta constituyente de Alianza País. Andrés Mideros, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Francisco Borja, exembajador de Ecuador en Estados Unidos y Chile y exministro de Cultura. Carlos Rabascal, periodista, analista y entrevistador de Ecuador TV. Y Pablo Banegas, rector de la Universidad de Cuenca, quien señaló además que será un honor formar parte de este grupo. Particularmente en mi caso me parece que es una iniciativa importante de parte del gobierno, en buscar transparentar los procesos y en buscar también que se forme un grupo de personas que puedan formar esta veeduría anticorrupción. Le va a hacer muy bien al país, la verdad, si es que esta comisión, si es que este grupo de personas llega a trabajar en conjunto. El jefe de Estado destacó como cualidad de sus integrantes el comportamiento ético. Hago la invitación cordial a todos, a todas estas personas, a todos estos ecuatorianos, con el fin de que de forma democrática, con actitud de entrega hacia la patria, pues acepten estas designaciones. El Frente de Lucha de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción puede empezar a funcionar inmediatamente. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es uno de los ejes del plan de gobierno del presidente Lenín Moreno. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La ley de comunicación y el concurso de frecuencias fueron los primeros puntos que abordó el presidente Lenín Moreno durante el conversatorio con medios de comunicación locales. El jefe de Estado recalcó que para ambos temas se buscarán consensos para efectuar rectificaciones en caso de ser necesario. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró este lunes su propuesta a todos los sectores de la sociedad para un diálogo fresco, respetuoso y tolerante. En este sentido, el primer mandatario hizo un llamado a los representantes de los diferentes medios a que se utilice el diálogo para definir acuerdos en torno a la ley orgánica de comunicación. Al mismo tiempo, pidió a las entidades de control realizar mejoras en el rol que desempeñan. Quiero hacer un exhorto a los medios de comunicación, a los señores periodistas, para que mediante el diálogo logren consensos con el fin de hacer las propuestas respectivas a los cambios que se consideren pertinentes para la ley de la comunicación, que enviaremos nosotros a la Asamblea con el fin de que se hagan las rectificaciones de hacer el caso respectivas. Las autoridades de control de la información tendrán un papel dialogante, un papel orientador, un papel promotor de los derechos y no ya sancionadora. Por favor, eso tomarlo bastante en cuenta para los cambios que se desea implementar a la ley de comunicación. Con respecto al concurso de frecuencias, el jefe de Estado expresó Nosotros respetaremos la institucionalidad, hay procesos que están en avance, pero tendremos muchísimo cuidado de que los procesos sean completamente transparentes. El presidente Moreno informó también que existirán nuevos mecanismos para informar a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno. Un informe a la nación, un informe a la nación, un informe de acción de gobierno que va a tener lugar todos los días lunes, con excepción del día de hoy, por supuesto, todos los días lunes a las 8 de la noche. Fluctuará entre 10 y 15 minutos. Nosotros haremos las pruebas respectivas para saber cuánto tiempo vamos a necesitar para ello. También vamos a tener, y estamos trabajando en un programa refrescante, un programa que trate acerca de la actividad de los ministros y del gobernante en el territorio. Vamos a ver qué día lo transmitimos. A lo mejor escojamos el mismo sábado que se estaba transmitiendo, pero no va a ser un enlace, sino va a ser el enlace al cual ustedes estaban acostumbrados, sino va a ser un mensaje en el cual se recalque acerca de las actividades, vuelvo a recalcar, de los ministros en cada uno de los territorios y que redunden muchísimo en el tema turístico, en los atractivos de flora, fauna, en los atractivos étnicos, folclóricos, musicales, etcétera, de cada una de las regiones a las cuales nosotros acudamos. El secretario nacional de comunicación, Alex Mora, indicó a los asistentes que la SECOM mantendrá una relación sustentada en el respeto mutuo con los diferentes medios de comunicación y proporcionará información oficial oportuna para facilitar el trabajo periodístico. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Asimismo, la lógica, la ética y la moral serán las bases para el diálogo planteado por el presidente Lenín Moreno. Un diálogo fresco, respetuoso y tolerante es el llamado que hace el presidente Lenín Moreno a todos los sectores de la sociedad, cuyos límites se establecerán sobre la base de elementos de la lógica, la ética y la moral. El diálogo, vuelvo a recalcar, tendrá toda la frescura, toda la tolerancia, todo el respeto que se requiera. Cuando uno acude a un diálogo, acude con generosidad de espíritu, dispuesto a ceder posiciones. Nadie acude a un diálogo pensando en que va a salir ganándolo todo, todo lo contrario. O sea, el resultado de un diálogo tiene que ser el hecho de que ambos hayan perdido algo, sientan que hayan perdido algo, pero que a la vez sientan también muy profundamente que el país, que la sociedad ha ganado notablemente. Durante su primer conversatorio con medios nacionales, el primer mandatario enfatizó en mirar al diálogo como una herramienta fundamental para lograr consensos. Sin embargo, recalcó que aquella libertad de expresión no debe afectar la integridad de las personas ni los bienes físicos del Estado. La posibilidad de expresar sus opiniones, la libertad de actuar inclusive en oposición a un régimen o a decisiones de un régimen, tiene un límite. Tiene un límite que es el hecho de que no se afecte la integridad de las personas ni se afecte a los bienes físicos de las personas o los bienes físicos del Estado. Ante los medios de comunicación, el presidente Moreno anunció la creación de múltiples mesas de diálogo para llegar a consensos, en los cuales participarán los actores de la sociedad y miembros de la función ejecutiva. En el supuesto de que se hagan manifestaciones, pues estas tendrán toda la libertad para hacerlo, no faltaba más, pero siempre recauteraremos la libre movilidad de las personas. Finalmente, el jefe de Estado afirmó que existirá una permanente revisión de cuentas por parte del dignatario y de los ministros, quienes con frecuencia acudirán a medios de comunicación u otras instancias para dar a conocer su trabajo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos cuál es el panorama político del Ecuador, de acuerdo al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Continuamos con más información. El escenario actual del país plantea al gobierno el reto de establecer políticas encaminadas a mejorar las condiciones de cada sector de acuerdo con sus necesidades. En este contexto, Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, se refiere al panorama económico, el cual estará enfocado en impulsar la producción privada y la economía popular y solidaria. El programa económico está totalmente definido y aprobado por el presidente Lenín Moreno. Fue lo que afirmó el nuevo ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, parte del Frente Económico del nuevo mandatario ecuatoriano, quienes reciben un país con indicadores que reflejan una clara recuperación. Después de dos años con dificultades por factores externos. Tenemos que entender que ya estamos iniciando una siguiente etapa en este proyecto que viene desde hace 10 años, y esta es la etapa de la producción, es decir, todos los esfuerzos se van a orientar a impulsar la producción y ahora va a ser el sector privado el motor que va a dinamizar la economía ecuatoriana. De acuerdo a De la Torre, el programa económico de este gobierno se basará en tres pilares fundamentales. El fortalecimiento de la dolarización, el impulso a la producción y a la banca de desarrollo. El propósito, según el ministro, es que sea una economía que funcione sobre ingresos externos más diversos y sobre una producción generadora de empleo. Los esfuerzos que se van a hacer en este sentido ahora van a basarse fundamentalmente desde la banca de desarrollo, la banca pública, con esto se va a aliviar presión sobre la caja fiscal, lo que nos va a permitir precisamente avanzar ya en un progresivo cierre de la brecha fiscal en estos cuatro años, con lo que la economía ya va a poder marchar sin esa alta dependencia de la inversión y el gasto público y por ende también de los ingresos petroleros. Es la idea de que ya sea una economía que funcione sobre ingresos externos más diversos, sobre una producción generadora de empleo y sobre una generación de dólares a partir de exportaciones. Sobre el llamado del jefe de Estado para que exista una responsabilidad compartida entre los distintos sectores, el ministro Carlos de la Torre enfatiza que este principio es necesario para que exista una producción generadora de empleo y una exportación generadora de divisas. Los grandes beneficiarios van a ser los actores del sector privado y de la economía popular y solidaria, pero esos beneficios que van a recibir desde estos esfuerzos, desde banca pública y en alguna medida también desde inversión pública, no son gratuitos, es decir, esto tiene que tener una corresponsabilidad en términos del cumplimiento de metas, de crecimiento económico, de generación de empleo, de crecimiento de exportaciones y de ingreso de divisas, para que así puedan continuar estos esfuerzos que se van a hacer desde el gobierno central. Cabe recordar que el presidente Lenín Moreno anunció que firmará un decreto de austeridad y que en su gobierno todo pasará por un filtro objetivo de necesidades, a fin de entregar en el 2021 un país más equitativo y justo, con mejores resultados en el ámbito interno y externo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. A pocos días de haber iniciado el gobierno de Lenín Moreno, su gabinete ministerial ya tiene delimitado su plan de trabajo en los sectores correspondientes. Los ministros de Defensa, Educación Superior y Minería nos comentan los retos que se presentarán en este nuevo periodo. La universidad tiene que ser un aliado del proceso de cambio y tiene que ser un factor de avance del país. Entonces creo que un primer desafío es, tal como lo ha planteado el presidente, una línea en el diálogo permanente con la Universidad Ecuatoriana. Si alguien no tiene la suficiente capacidad, podamos desarrollar en todo el sistema universitario e incluso en el bachillerato, unos mecanismos propedéuticos, preparatorios y una más adecuada orientación vocacional. Miguel Carvajal, ministro de Defensa. Fortalecer la institucionalidad, mejorar la calidad de vida de nuestros militares y evidentemente atender a la población en los retos de protección de la soberanía, de la integridad territorial y de apoyo al desarrollo. Así que seguiremos con esa política de respeto, de amistad con nuestros militares que tienen un gran nivel de profesionalismo y trabajando codo a codo como siempre lo hemos hecho. Javier Córdoba, ministro de Minería. Bueno, yo creo que hay varios retos importantes. Quizás el más importante hoy por hoy va a ser enfocarnos en la pequeña minería, en trabajar con los medios artesanales, en regularizar su condición. Creo que es algo que nos quedó una cuenta pendiente en el término de nuestra última gestión y sin lugar a dudas seguir trabajando en promocionar al país, en generar nueva inversión. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos. Hay dos temas fundamentales en los que estaremos trabajando desde la secretaría. El uno es la creación de un sistema de prevención con la ciudadanía. Creo que ahí necesitamos cambiarle el chip y desarrollar patrones culturales alrededor del sistema de prevención. Y el otro es poder trabajar precisamente la incidencia de los riesgos con los gobiernos autónomos descentralizados. Después de las experiencias vividas, es importantísimo que podamos trabajar día a día desde el más pequeño hasta el adulto en sistemas de prevención en el hogar, en el sistema educativo y también en general con toda la ciudadanía. Carlos Bernal, Secretaría Técnica para la Reconstrucción. Y lo que se viene de la mano del presidente Benín Moreno justamente es seguir entregando esas viviendas que aún se construyen, es seguir entregando las escuelas que aún se construyen, es seguir trabajando en las carreteras que aún se edifican. Es decir, la reconstrucción sigue a un paso, sigue cada día a mejor ritmo porque gracias a una planificación de estos trabajos, gracias al trabajo de todo el gobierno, de todos los ministerios, se consolida más en el tiempo, se organiza mejor. Una vez que cerramos, insisto, esa etapa de emergencia, nos quedamos pensando más en la reconstrucción y reactivación productiva. Las agendas de trabajo de los ministerios y las acciones prioritarias a desarrollarse en este periodo administrativo ya están marcadas. Estas fueron anunciadas por varios ministros en entrevistas exclusivas a Teleciudadana. Raúl Clemente Ledesma, ministro de Trabajo. Nos vamos primero a cumplir con la promesa de darle trabajo a los jóvenes, vamos a trabajar arduamente para generar el número de empleos que el presidente se ha comprometido a entregar, a conceder no solo a los jóvenes sino a todos los ecuatorianos. Y por supuesto vamos a abrir el diálogo con todas las organizaciones sindicales, con todas las agremiaciones, vamos a tender puentes para poder conversar y llegar a acuerdos con todos. Verónica Espinosa, ministra de Salud. El reto más grande es consolidar todos estos grandes avances de esta década y hacerlo aún mejor. Sabemos que queda muchísimo por hacer y tenemos que hacerlo. En el caso del sector salud tenemos un gran desafío en términos de la mejora de la calidad, del buen trato. Esa infraestructura requiere más de 600 nuevas obras que todavía están pendientes. Como le digo hemos avanzado muchísimo pero nos falta recuperar décadas de olvido del sistema de salud antes de la revolución ciudadana y tenemos alrededor de 600 obras planificadas que se irán haciendo progresivamente. María Alejandra Vicuña, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Recordemos que uno de los planes emblemáticos del gobierno de Lenín Moreno es la misión Casa para Todos, entendiendo el acceso a la vivienda como un derecho fundamental de la gente y el apoyo desde el Estado sobre todo para que ese derecho pueda ejercerse a los más pobres de los quintiles 1 y 2. recordemos que hay un compromiso para que 191 mil familias puedan tener ya ese acceso a la vivienda de forma gratuita de las 325 mil que se ofrecieron en campaña y que tengan la plena seguridad que se cumplirán porque la palabra de Lenín Moreno se cumple. Creo que también el impulsar la construcción de comunidades del buen vivir es el objetivo más allá de entregar casas. Una nueva visión dentro de todo un contexto integral de una definición integral de comunidades del buen vivir que creo que es el objetivo central porque la política pública se centrará siempre en el ser humano. Es tiempo de hacer una nueva pausa, quédese con nosotros, en un momento tendremos las noticias del mundo. Ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Vigilia y actos de apoyo por los dos muertos al defender a dos musulmanas en Estados Unidos. Las dos víctimas mortales fueron apuñaladas en un tren de cercanías en Portland al mediar cuando un hombre insultó a dos mujeres musulmanas. Una de ellas llevaba la cabeza cubierta con un hijab. El agresor apuñaló a un tercer pasajero. Lo primero que vi fueron los rastros de sangre que salían de la puerta, la sangre que salía por la puerta. Después vi a uno de ellos y luego al otro. Estaba Ricky a su lado. Me preocupan los cientos de personas que han quedado impactadas por esto y espero que sea calificado como lo que es, es decir, un ataque terrorista, eso quiero que quede claro. Ha sido detenido el sospechoso del doble homicidio, Jeremy Christian, de 35 años, sobre el que pesan dos cargos de asesinato agravado, uno de intento de asesinato, dos de intimidación de segundo grado y otro por posesión de arma. El presidente francés Emmanuel Macron recibió el lunes a su homólogo ruso Vladimir Putin en un intento por mejorar las relaciones entre sus países. Macron aseguró que busca fortalecer la cooperación con Rusia en la lucha antiterrorista, pero condenó el presunto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, aliado de Moscú. Putin, por su parte, criticó las sanciones económicas que la Unión Europea impuso a su país por su papel en el conflicto ucraniano. Preguntó sobre las sanciones contra Rusia y qué tanto pueden normalizar la crisis en el suroeste ucraniano. No pueden. No pueden ayudar a encontrar una solución a esta crisis. Macron justificó su decisión de negarle la acreditación a dos medios rusos para entrar a su sede de campaña la noche de la elección hace tres semanas. Cuando los órganos de prensa divulgan contraverdades infames, ya no son periodistas. Son órganos de influencia. Russia Today y Sputnik fueron órganos de influencia durante esta campaña que reprodujeron muchas contraverdades sobre mi persona y mi campaña. Rusia fue un tema central en las pasadas elecciones francesas. El equipo de campaña de Macron recibió ataques cibernéticos, presuntamente de jaques rusos, y su rival, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, fue recibida en el Kremlin por Putin. Stop a la homofobia en Chechenia es el mensaje lanzado por Amnistía Internacional con motivo de la visita del presidente ruso a Francia. El mensaje de hoy es pedir al señor Macron que aproveche la visita del señor Putin para decirle muy firmemente que esas persecuciones deben terminar. Es inaceptable. Preguntada sobre si Macron abordará con Putin el tema de los derechos de los homosexuales, la ministra gala de asuntos europeos ha asegurado que el presidente francés no se prohibirá nada. En los últimos días se han multiplicado las denuncias de activistas y periodistas sobre las detenciones, torturas y asesinatos masivos de geys en Chechenia. Llegan 1500 refugiados a Nápoles tras prohibirles desembarcar en Sicilia por la cumbre del G7. Este barco de la ONG Médicos Sin Fronteras llegó a primera hora del domingo al puerto de Nápoles. Sus 1500 refugiados fueron rechazados en Sicilia donde no pudieron desembarcar por las medidas de seguridad aplicadas por la cumbre del G7. Entre ellos hay mujeres embarazadas, bebés, niños y enfermos. Todos ellos fueron rescatados en aguas del Mediterráneo en 12 operaciones de salvamento cuando navegaban en embarcaciones frágiles al sur de Sicilia. Durante todo el sábado la inmigración fue uno de los puntos en acuerdo en la cumbre del G7. Los inmigrantes rescatados como todos los días en el Mediterráneo fueron desviados a Salerno, Nápoles y otros puertos del sur italiano para no ocupar en su control al dispositivo desplegado para proteger a los líderes del G7. Estamos en una situación en la que 65 millones de personas están o desplazadas o refugiadas. Es el mayor número registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una gran responsabilidad con esta gente. De alguna manera es la nación oculta. El punto de vista que tenemos es que la seguridad no puede ser lo único a tener en cuenta, sino que debemos tener perspectivas a largo plazo. La ONG Oxfam caricaturizó en la playa siciliana de Taormina la actitud de rechazo de los países ricos del G7 ante la ola de refugiados que intentan ponerse a salvo. Aquí concluimos. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!